Empezamos desde abajo Poco a poco fui escalando Aunque a veces hay caída Pero siempre yo buscando El camino hacia la cima Porque no es fácil la vida El nombre no lo aumentamos No hace falta mencionarlo Una 38 me ha cuidado Con dos letras me distingo Saben que soy buen amigo Por el junior apodado Ya después de los quehaceres A la alberquita nos vamos O nos asomamos pa' un antro Con botellas con las damas A gusto nos picochamos Que chulada me la he pasado Seguimos en la batalla Seguimos en la batalla Cada vez mal metido en la mafia Trabajamos con cuidado Para allá pa' otros estados En Nueva York Me han mirado Como hay falsas amistades De eso siempre me he cuidado A la santa muerte Me encomiendo Aquí la traigo en las cachas Por si hay algún enredo Te agradezco los favores hechos Agradecido me siento De todo lo que he logrado Aunque la vida me ha golpeado Pero así me he vuelto fuerte Esos golpes como duelen A mi madre la he extrañado